¿Vas a ver qué putas hacer? Bueno, primero, Juan Piz... Primero, te agradezco por invitarme a tu programa Y gracias... Gracias a todos y todas Primero, por ser parte del cambio Les cuento que como parte del cambio Vamos a abrir aquí en JP Que es otro oligarca opresor Hay mucha gente que me pregunta Que el metro en Bogotá, ¿qué? Que si va a ser subterráneo O si va a ser metro elevado Primero, hay que decir que en la historia de Colombia El metro viene desde 1951 Cuando en Wakanda nació el vibranium Por eso yo, como cabeza De este país Y como líder principal Y comandante supremo de las fuerzas guinío Hijo de Odín, Dios del trueno Lo que pretendo es que haya una Colombia feliz Que sea potencia mundial de la vida Y para que Colombia sea potencia mundial de la vida Tenemos que tener un metro subterráneo Porque es que el metro que tienen ahora Es como Peñalosa Elevado y sin estudios Claudia Nayib Uribe Méndez Primero que todo, mi hermano le pido respeto Le pido respeto Primero deja a un lado esos discursos machistas No, 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 no Le pido respeto, por favor Porque si no, no podemos continuar la entrevista Y mi hermano Yo no tengo Una Varita mágica Para tener que aguantarme esos discursos machistas Lo que queremos es un mejor metro para Bogotá Y ya hay tanta cosa Aquí no estamos hablando de ideologías Aquí no estamos hablando de cuál es el metro Del señor presidente, cuál es el metro de la alcaldesa Necesitamos soluciones, mi hermano Angélica Prepare las arepas Rodolfo Hernández Y usted se calla, hijueputa A mí no me gustan esos chistes suyos Esos chistes que quieren ridiculizarlo a uno Yo lo que quise fue hacer Una mejor presidencia para este país Que después me escondí Pero quise hacer una mejor presidencia Es que a mí no me gusta Cállese Yo no quise juntarme con todos esos políticos Que no, sino ladrones Uno cómo iba a entregarle la chequera a este país A esos ladrones Que son sinvergüenzas Ladrones Atracadores Atracadores Chunchurrias Gurrupletas Percantas Guarichas Culeras Baracunata Baracunata Todas esas gurrupletas Todas esas gurrupletas Que no, sino seguidores de Juan P. González Que se roban las hojas de la Biblia Para hacer un bareto Todas esas chunchurrias Todas esas chunchurrias Que se huelen hasta un tarro de leche Esos son unas gurrupletas Percantas Gochorneas Guarichas 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 O sea, a mí me gustaría que algún día Llegara Rafa y le quitara el micrófono Y le dijera ¿Qué quiere, morico? Todos los días Jesús y yo era Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa Hoy por ti Mañana por mí Y después que le empezaron a preparar Esos sudados de pollo Era Salgan de la casa Salgan de la casa Salgan de la casa Hay un mal parillito Que mimita Todo el tiempo Y quiere ser como yo Y sé que viene De estrato bajo Trata de ser De estrato alto Se está lanzando En la alcaldía por Bogotá Es Juan Daniel Oviedo El exdirector del DAN Bueno Primero hay mucha gente Que me dice que yo soy gomelo Pero la verdad Es que lo que queremos decir Es convertir a Bogotá En una Bogotá Mucho más pro Queremos que Bogotá Sea una Bogotá Pro Max Yo la verdad Soy un tipo súper popular No me fijo en marcas Para mí es perfectamente normal Un saco de 10 millones de pesos Como 9 millón 500 Es igual Y soy Como cualquier Bogotano Que creció Recogiendo manzanas En Francia No me fijo en marcas 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 No me fijo en marcas